Hola gente, vino y se fue otro 19 de julio menos en el poder para la dictadura Ortega Murillo. Hace tres años que esta celebración oficialista con todo y su parafernalia viene en imparable decadencia. Incluso las actividades que la anteceden, como el famoso repliegue, se llamaba desde 2018. Remedios falsificados y de mala gana han querido ser usados como parche para tapar el profundo rechazo que la población siente ahora por estas celebraciones. Pero de nada sirve. En cuanto al 19, atrás quedaron esos tiempones de mega figuras internacionales que venían a darse un baño de masas en el sudor de Managua a los 19 de julio. Y la culpa no es de nadie más que del régimen. Ellos se encargaron con su propio actuar de vaciar de todo significado esta fecha. Piñateándose una gesta que ni fue solo del FSLN, menos que haya sido de los usurpadores del Carmen. Intrascendentes figuras que si todavía se suben a una tarima en estas fechas, no fue por lo que hicieron entonces, sino por todo lo que han deshecho después para poder sobresalir sobre los verdaderos héroes del pueblo. Este año sus broderazos del ALBA, Cuba y Venezuela los dejaron en visto. No les mandaron ni al CPF para que les hiciera bulto en la tarima. Y el dictador se tuvo que conformar con un auto llamado canciller de un gobierno títere de Rusia. Están pues en la perra. Como no encontraron con qué rellenar, pusieron a un montón de chavalos a hacer covers de las canciones famosas de la revolución, pues los autores originales en su mayoría también han repudiado este régimen. ¿Y el discurso? Más de lo mismo. Los grites hits de Ortega, el imperialismo yanqui y… el imperialismo yanqui. Para cerrar con un discurso de odio amenazando descaradamente con mantenerse en el poder por las armas. Y claro, eso es lo único que le queda. El plomo, las balas y la cobardía de usarlas contra un pueblo que cívicamente sigue firme en su demanda de justicia y libertad. Un pueblo que ni se vende por 200 pesos ni se rinde ante la soberbia y la estupidez dominante. Como dijo Jorge Rugama, acribillado por un fanático sandinista hace un año y por quien seguimos pidiendo justicia. ¡Viva Nicaragua Libre!